No sé por qué me olvidaste así, desgracé a mi sofrir Recuerda bien ese cuello que fue tuyo crecer para amarte No tengo gestos de la reacción, no me enseño de tus sueños No tengo gestos de la reacción, no me enseño de tu sueño Ahora me contesto que hice, desgracé a mi sofrir Recuerda bien ese cuello que fue tuyo crecer para amarte No se oye mujer, no se oye mujer Recuerda bien esa cuello que fue tuyo crecer para amarte Recuerda bien ese cuello que fue tuyo crecer para amarte Recuerda bien ese cuello que fue tuyo crecer para amarte No se oye mujer Que bello cuando me amas a ti Y te vayas cada parte de mi Que bello se oye mujer Y te vayas cada vez que me morir Y te vayas cada vez que fue tuyo crecer para amarte Y te vayas cada vez que fue tuyo crecer para amarte Recuerda bien ese cuello que fue tuyo crecer para amarte Y te vayas cada vez que fue tuyo crecer para amarte Y te vayas cada vez que fue tuyo crecer para amarte Y te vayas cada vez que fue tuyo crecer para amarte Ese chzess datapöre Y te vayas cada vez que fue tuyo crecer para amarte Y te vayas cada vez que fue tuyo crecer para amarte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!